Música Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los que hoy nos obligaron a modificar la pauta están vinculados a una serie de muy fluidas situaciones en las áreas, digamos, en las capas tectónicas de las áreas de influencia de las grandes potencias. Y hoy, por ejemplo, Ucrania, que a veces nos parece relativamente lejana y no frecuentemente mostrada en todos nuestros eventos, tiene una importancia geopolítica interesantísima, al punto tal que las agencias internacionales buscan la cobertura en algo que podría haber sido tomado en otros tiempos como un problema serio, pero más que todo regional. Comenzaremos por ahí nuestra pauta que, para variar, la hemos modificado a última hora porque sigue llegando información más que interesante. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo e iremos compartiendo con ustedes la pequeña gran historia de estas últimas 24 horas. Presten atención a esto. Bueno, observadores positivos en la elección presidencial de Ucrania, los votantes se presentan a las mesas para registrarse y vean que no son cualquier votante, no estamos hablando de los jefes políticos. Hay varios votantes que muestran su voto antes de ir a la forma privada de ejercerlo, varias boletas, y hay un observador del Instituto Nacional Democrático como William Taylor, que veremos a continuación, como representante de los observadores internacionales. Incluso, vamos a ver a una dama que utiliza la etiqueta para salir de la cabina de votación, mostrando ya todo lo que hacían, ¿no? Ahí se está votando con ánimo en esta Ucrania que en Kiev nos parece un poco lejana, pero la geopolítica de este momento pasa por allí y por eso la cobertura que le dan los medios internacionales. Esto va más allá de lo que estamos observando. Y en este sentido hay que tener en cuenta que las cosas se han llevado adelante con bastante tranquilidad. Un observador del Instituto Nacional Democrático, William Taylor, daba su opinión porque aquí se ha tratado de que los observadores internacionales sirvieran para conectar los elementos de esta fluida situación... ...que aunque nos parezca lejana en Ucrania, tiene repercusiones políticas importantes, ¿no? Y por eso la cantidad de representantes a nivel internacional como veedores. William Taylor, como les dije, observador del Instituto Nacional Democrático, vean la acumulación de personas en este gigantesco estadio... ...para ver cómo van las cosas, ¿no? La realidad es que este tema ha generado suficientes y necesarias controversias. En todo caso, los observadores internacionales se hicieron presentes y han trabajado a conciencia... ...y por lo que respecta a la situación... ...aquí están partes de las urnas de votación, que como ven son transparentes en el intento de que todo el proceso lo sea. Y no queda nadie, ni los de Lagas, tercera edad avanzada, sin manifestar su voto. William Taylor les decía, dice, hasta ahora no hemos observado ningún problema aquí en Ucrania... ...hemos observado en unos cinco lugares de votación, incluido el del presidente Pietro Poroshenko... ...que votó, y también estuvimos presentes en el lugar donde votó el señor Wolodzy Merzelinski... ...por lo que estos fueron desafíos que imagino para la seguridad y para la organización de los lugares de votación. Pero todo estuvo muy bien hecho. Y en ese sentido, por los dos lados, como lo quieran ver, esto funcionaría. Y aquí, Ana Shulga dice, principalmente los valores europeos, aunque ahora suena banal decirlo... ...trabajo en una empresa occidental, pero me quedo en Ucrania, trabajo en el sector de tecnología... ...no quiero dejar Ucrania, y quiero desarrollarme y pagar impuestos, y que el país se desarrolle también. Y todos los personajes estaban en la misma tónica. Por ejemplo, esta dama decía, para nosotros esta es una actividad importante... ...tenemos que ser dueños de nuestra voluntad y nuestra libertad para expresarnos. Estamos hartos de una corrupción arraigada, ambientes de cambio probablemente elegirán a un comediante... ...sin experiencia política previa, como su propio presidente, en la segunda vuelta de votación. Pero ya veremos qué sale de todo esto. El juego está en el liderazgo de un país en una línea de frente, de enfrentamientos de Occidente con Rusia... ...después de las protestas de la calle Maidán en 2014 y la anexión de Crimea, además. Bueno, aquí vemos las activistas demostrando a pecho descubierto cómo defienden sus ideas. Y en ese sentido, la que hace Topless, una mujer activista que protege con las armas en el aire, dijo... ...detengan la vuelta a nuestro país, por favor, activistas que bajan sus manos y muñecas de patrón de embarazo... ...que tienen una cara de cerdo pintado en ello. ¿Esto qué es? ¿Qué está fallando aquí? Traía toda una obra de arte en cada mama para protestar. La historia es que la activista de Femen organizó una protesta sin sostén frente a la mesa electoral en Kiev... ...el domingo 21 de abril, durante el mandato de la presencia de Volodymyr Zelensky... ...cuando había emitido el voto y la mujer gritó, ¡paren de violar a Ucrania! Bueno, el candidato presidencial Volodymyr Zelensky llegando a la estación para votar con su esposa Elena Zelensky... ...y colocando su voto en la urna. Zelensky y su esposa se habían inscrito para votar y están cumpliendo con su deber. El candidato presidencial Volodymyr Zelensky dijo, siempre habrá y solo será victoria... ...repite en ruso, dijo, solo habrá victoria y siempre la habrá. Y seguimos actuando así. El candidato presidencial Volodymyr Zelensky diciendo cómo su esposa se registra para votar... ...dijo, bueno, estoy de buen humor. Miren el hermoso clima que Ucrania nos ha dado para este día y todo indica que estamos bien. Hay un ambiente de liviandad, de tranquilidad, no hay dramatismos, todo fluye aparentemente. Y Zelensky se registra para votar y entra en lo que es la cabina de votación... ...para que nadie tenga que decir qué hizo y qué no hizo. ...eligió lo que iba a poner, lo puso en un sobre y de inmediato, junto con su esposa, lo colocan en las enormes urnas... ...de plástico de alto impacto, pero transparente. Zelensky haciendo uso de su derecho. Y la multitud de periodistas alrededor de Zelensky fuera de la votación... ...luego se retira. Vean, ven la cobertura, ¿no? Evidentemente se ha tomado muy en serio el resultado de esta elección. Hoy será la victoria de los ucranianos, la victoria de Ucrania... ...y espero la victoria de una elección justa. Hemos unido a Ucrania y ahora también hemos unido a los periodistas, por lo que veo. El candidato presidencial y actor cómico Volojime Zelensky, actor cómico... ...emitió el voto en la mesa electoral de Kiev en una elección que espera lleve al novato político a la presidencia. Y como se ve, todo el mundo quería la entrevista. Zelensky sorrió, tomó selfies con los votantes antes de ir a la cabina de votación... ...dijo que este era su día, que comenzó con su esposa e hijos... ...escuchando música del rapero estadounidense Eminem. Vaya. En juego está el liberazgo de un país en la línea del frente del enfrentamiento entre Occidente con Rusia. Y esto, desde luego, hablando de Rusia, tiene sus repercusiones allá. Poroshenko también emitió su voto en la elección presidencial de Ucrania. Presidente candidato a Pietro Poroshenko. Vota en el centro respectivo con su esposa, Marina Poroshenko. Su hijo, los niños de Poroshenko y su esposa, que hacen fotos aprovechando la oportunidad de colocar la papeleta en el centro de votación. Muy relajadito, sin corbata, cuello abierto. Al parecer disfrutando del momento y de la popularidad que registra por lo menos entre todos los periodistas y camarógrafos. Miembros de la Comisión de Medios y Elecciones, Poroshenko y su esposa, depositando su balota. Es muy importante que durante la votación las personas seguían por su mente, no por la risa. Una patada para el otro, ¿no? Que es un actor cómico. Que sea un poco divertido al principio, bien, pero no debería ser doloroso después. Buena frase, ¿eh? Muy oportuna. El incumbente en Petro Poroshenko dice, el nombre de que será elegido no es importante. Lo que es extremadamente importante es la estrategia y el camino que seguirán nuestra nación y nuestro Estado. Es muy, muy importante no perder el país. Esta opción no es menos importante que lo que hicimos en el año 2014. En el año 2014, recordando momentos realmente fuertes y históricos. Bueno, la historia es que el presidente Pietro Poroshenko emitió su voto en la mesa electoral en Kiev. En una elección en la que se espera que pierda la presidencia. Las encuentras dicen que Blondomi Zelensky, quien interpreta a un presidente ficticio en una serie de televisión, parece ser el gran favorito para derrotar a Poroshenko. cuya popularidad se ha visto arrasada por los esfuerzos oficiales para enfrentar la corrupción y mejorar los estándares de vida. Poroshenko asiste al servicio del Domingo de Ramos, mientras Ucrania elige presidente. La milenaria ficticia de estos pueblos se mantiene, pese a todo, el realismo socialista. Está en la catedral de San Miguel. Mujeres que venden todas las posibilidades de utilizar. Obviamente estamos en el credo glitiano ortodoxo, con una solemnidad muy propia. Es de la iglesia ortodoxa de Ucrania, la epifanía metropolitana, en la oración principal. Petro Poroshenko y su esposa, Mirna Poroshenko, en el servicio religioso y cristiano. Y Mariana Poroshenko, también cantando himnos. Vean la belleza de esos pueblos. Los pueblos de olivos y todo lo característico de estas pascas. Personal muy cerca de las velas, monumento con los domos de oro de San Miguel al fondo. Templos espectaculares. La historia es que el presidente titular de Ucrania, Petro Poroshenko, asistió al servicio religioso en la catedral de San Miguel, domingo 21 de abril, a principios de la Pascua, cuando miles de personas votaban en las elecciones presidenciales del país. Poroshenko, acompañado de su esposa, Mariana Poroshenko, y sus hijos, oró y encendió velas. A la sombra de la guerra, los ucranianos votan en las elecciones presidenciales. Personas del servicio ucraniano votando en la estación especial establecida en tiendas de campaña militares. Y incluso los veteranos hacen cola en la tienda que sirve de centro de votación. Caminando por la cabina de votación, expresan su voto. Y el servicio ucraniano, Yevgen, dice, uno de los militares que están allí, ¿no? En realidad, estoy visto el uniforme, sí, pero voté por la paz. Para que finalmente se logre la paz en Ucrania. Porque estoy harto de todo. Y me gustaría que el futuro de nuestros niños esté en manos fuertes y en un país estable. Piden lo esencial. Y evidentemente es lo que necesitan. Otro miembro de las Fuerzas Armadas. Este es el que dijo, quiero una paz. Estoy harto de todo esto. Quiero un futuro para nuestros niños. En manos fuertes y en un país estable. Bueno, fuera de la tienda de campaña, donde se ha desplegado toda la seguridad de tipo militar. Ostensible, casi disuasiva, diríamos. Este dice, he estado en servicio durante nueve años y ciertamente espero algo mejor, como todos los demás. De lo contrario, todo seguiría como está. ¿Qué se puede esperar de la elección? Bueno, yo voto y espero, como todos los demás, la victoria lo antes posible para volver a mi casa. Estoy harto de todo esto. El oficial hace la lista de nombres de votantes registrados en una junta con carteles de ambos candidatos. Y los trabajadores, en el tiempo de las elecciones, llevan las cajas de voto, recorren la calle del pueblo, motivando con su ejemplo. Acompañan a los residentes de mayor edad para que puedan votar, lindo gesto. También lo hacemos acá. El residente de los ancianos de Zayzebe, Raziz Dabuitenko, ha sido efectivo su derecho. Y dice, si tuviera que soñar, entonces, por supuesto, le diría que termine la guerra. Esto es lo más importante, esta es la prioridad. Y para un aumento en las pensiones. Las pensiones son muy reducidas. Como la mayoría de los jubilados en muchas partes del mundo, pero no dejan de ir a votar. El presidente local, saliendo de la casa, lleva su identificación. Y trabajadores de elecciones que se colocan fuera de la casa cerrada. Un hombre mayor que firma documentos de elección, preparándose para hacer efectivo su derecho. Personas mayores que comprenden el momento y van haciendo un esfuerzo. La historia es que los militares del lugar en el este de Ucrania votaron en una elección presidencial decisiva para el domingo. El comediante Zelensky gana aparentemente la carrera presidencial ucraniana por avalancha. Y dice, no es el resultado, a partir de las 18 horas, las 15 GMT, ¿qué tenemos? Bueno, Jimmy Zelensky, 73.2%, Petro Poroshenko, 25.3%. 1,5% tachado por boletas arruinadas, pero la victoria es clara y contundente. Bueno, en marcha la salida de los Exit Poll, muestran las figuras de la primera encuesta de salida y las autoridades dando los resultados. Y el comediante Zelensky celebra una victoria aplastante en la carrera presidencial de Ucrania, ya con los resultados a boca de urna. El candidato presidencial ya estaba festejando. Zelensky aclamado y besando a su esposa, Zelensky abrazando a sus colaboradores y a quienes apoyaron en esta etapa. Y luego dice, lo hicimos, lo hicimos juntos, gracias a todos. Ahora no habrá más discursos patéticos, solo quiero decir gracias. Dejemos que lo diga a su manera. Dejemos que lo hicimos juntos, gracias a todos. Ahora no habrá más discursos patéticos, solo quiero decir otra vez. Gracias a todos. Ahora no habrá ningún pafos, solo quiero decir gracias. Gracias a todos. Ucrania celebró las elecciones en el domingo 21. Una encuesta de salida de urna mostró que el actor comediante sin experiencia política obtuvo una avalancha de votos. Bueno, Poroshenko, en su sede, después que Zelensky ganara la presidencia ucraniana, felicita a Zelensky y dice que se retira de la política. El candidato presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dice, nunca me rindo. Esto es algo que también escucho ahora cuando veo los resultados de las encuestas de salida. Son obvias. Y me dan las bases para ahora llamar a mi oponente y felicitarlo. Poroshenko ve como lo aplaude la gente. Y agrega... Hacer esto por primera vez en nuestra práctica, para hacerlo de la manera que se hace en los países europeos, civilizados y democráticos. Nosotros hemos dado un buen ejemplo y hemos demostrado que el sistema funciona. Queridos ucranianos, este mes dejaré el puesto de jefe de Estado. Así lo ha decidido la mayoría de los ucranianos y acepto esta decisión. Dejaré la oficina, pero quiero anunciar con firmeza, no dejaré la política. El presidente ucraniano Petro Poroshenko, domingo 21 abril, admitió que había sido derrotado por una segunda vuelta del candidato Bolonín Zelensky. Y que dejaría el cargo el próximo mes, pero dijo que no planeaba abandonar la política por completo. Lo lleva en la sangre. Bueno, creo que ha llegado el momento de dejar esto tan entusiasmante, porque es un cambio geopolítico no menos interesante, además. Y vamos a hacer un breve corte. Déjenme ver cómo están los monitores de nuestro servicio satélite. Bueno, van un poquito por detrás una de las agencias. Las otras van más o menos en la misma pauta. Y no vemos nada que nos motive a modificar lo que tenemos planteado para el segundo bloque. Breve corte. Y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Y como elemento muy, muy movido en el ámbito político y geopolítico de la patria grande, las cosas que están ocurriendo en Ecuador. Un presidente que fue ejemplar y que se retiró un poco hacia Europa, y se encuentra con que aquel que iba a ser su lugarteniente, da una vuelta de campana. A mí me tocó entrevistarlo. Tuve ese honor en algún momento de entrevistar a los dos. Incluso el presidente entonces, que ahora tenía que volver a actuar en Lisa, llegó a su sala privada, donde tenía un mapa de este tipo, y donde tenía comunicación con todos sus embajadores, manejaba las cosas muy bien. Bueno, resulta que el Lenín Moreno ha dado una vuelta de campana. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque esto es para muchos sorprendente, y para otros algo que cabía esperar. Veamos qué hicimos en ese momento. El hombre no desafinaba en ese momento. No mucho. No mucho. Ella me quiso tanto Que aún sigo enamorado Juntos atravesamos Nostalgias de un pasado Bueno, este es el hombre de noticia ahora, ¿no? Porque estuvo siempre como el sucesor fiel al presidente. La gente todavía cree que el pueblo es capaz de creerse de comulgar con ruedas de molino, de creer que la repetición de una mentira la convierte en verdad. No, 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 eso no es cierto. Cuando hay ética en un presidente, cuando hay ética en un gobierno, cuando hay verdad en un gobierno y en su presidente, El pueblo confía, el pueblo cree en lo que dice, y por más que la mentira se la repita, bajo ninguna circunstancia se convierte en verdad. Uno puede ver con más objetividad las cosas, más allá del día a día, del barullo interno, y ves como el país retrocede. Por ejemplo, el país desde que regresamos a la democracia a finales de los 70, se caracterizó por la pugna presidente-vicepresidente. Eso desapareció en 10 años de Revolución Ciudadana con el gobierno de Rafael Correa. Ha vuelto en menos de dos meses. Pero lo llamativo es que Lenín fue vicepresidente suyo. Sí, y tuvimos una relación muy armónica, y con el presidente Jorge Glass también. Y eso se rompió apenas dejamos el gobierno. Antes el país se repartía, esa era la paz, que en verdad era pacificación. La exclusión de las mayorías, pero contentar a todos los poderes fácticos. Tú toma esto, tú toma esto, etc. Hoy se está haciendo exactamente lo mismo. Si esa fuera la forma del desarrollo, la malentendida democracia, ya estaríamos desarrollado. Entonces le han dado la Comisión de Seguro de Depósitos, de Cocede a los bancos, a Autoridad Porteo de Guayaquil, a los socialcristianos, las eléctricas, a los más corruptos de la política ecuatoriana, que son los Bucarán. Vuelve el país del pasado. Entonces eso se puede ver con mucha mayor objetividad desde lejos. Vuelven los grandes engaños sociales, persecución a la gente. Ahora sí captura de otros poderes del Estado, como quieren hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, y el país, los poderes fácticos, los medios, miran hacia otro lado. Entonces, con objetividad, desde afuera, se puede ver de mejor manera estas cosas, con una pena enorme de cómo retroceden al país. Quiero preguntarle, porque usted como ecuatoriano entiende, a ver, está muy empapado de la situación, pero realmente a nivel regional, incluso desde Europa y desde otros países, es muy complejo entender lo que pasa en Ecuador. Lenín Moreno, el presidente actual de Ecuador, dijo a nuestra cadena hace muy poquito, que usted le había prometido no decir ni una palabra cuando él fuera presidente, pero que no cumplió. O sea que el traidor es usted. Es un gran hipócrita Lenín Moreno, ya es un mentiroso compulsivo. Ni siquiera voy a responder a sus críticas. En las reuniones ha estado Ricardo Patiño, tiene claro lo que hemos conversado. Cuando se lo propuso la candidatura en Ginebra, estaba con el canciller Ricardo Patiño. Me dijo, pero tú tienes que volver en 2021, porque te necesitamos. Lenín Moreno. Lenín Moreno, cuando ganó las elecciones. Me dijo, pero tú tienes que, yo voy a estar solo dos años, porque el país te necesita, tienes que volver en dos años, que estás loco. Al despedirse, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, nuestro presidente eterno, y ahora resulta que soy el hipócrita, el traidor, la bestia, de acuerdo a la física cuántica, el OVS1, el jefe de la mafia, ha sido una hipocresía total. Yo siempre le dije, no a Lenín Moreno, al país, yo entrego el poder el 24 de mayo y me voy del país. Tengo compromisos familiares. Usted pretendía no volver. ¿Usted te fue? Le debo mucho a mi familia. Estos 10 años mi familia ha sido sacrificada por opciones que yo tomé. A mi familia no le interesa el poder, no le interesa figuretear, como decimos en Ecuador. Le interesa una vida tranquila, de intimidad, de privacidad, de seguridad. Le debía esto. Dije, voy a vivir a Bélgica, se lo diría a todo el mundo. Y dije, voy, yo, mi presencia aquí puede ser muy perturbadora, mejor me voy. Y trate de no ser sombra de nadie. Pero, ¿qué puede hacer usted cuando desde el primer día empiezas a delegitimar lo hecho con una traición terrible, una posición canallesca increíble? A contradecir todo. A decir que la situación económica no sirve, el gasto ha sido irresponsable, hemos dado al país sobreendeudado, que todos hemos sido unos corruptos a perseguir a la gente, a buscar el ladrillo que falta en la última obra pública para criticar que todo está mal hecho. Porque tiene que defender su gobierno y defender su persona. Y la obra. Y mire cómo me he defendido, por Twitter. Y es un gobierno tan frágil que yo soy el principal opositor, por Twitter, al otro lado del mundo. Entiendo que es la coyuntura lo que lo empuja, de alguna manera, a volver. Yo le escribí una carta a Lenín Moreno diciéndole esto. Le dije, después de tres semanas, cuatro semanas del gobierno, cuando nos denostaba día a día, Lenín, tú has hecho en tres semanas lo que la oposición ha podido hacer en diez años, descalificar nuestra revolución. Voy a tener que salir a defender a mi gobierno. Nunca siquiera me contestó la carta. Le decía que entiendo que es la coyuntura y entiendo que se lo está pensando. ¿Tiene una decisión tomada respecto de volver o no volver? Porque la verdad que uno de los puntos más polémicos o que más ruido hace hoy por hoy en Ecuador y en la región es su regreso. Eso te sería trastornar muy gravemente los planes familiares. Yo quería quedarme tres, cuatro años por lo menos en Bélica y probablemente indefinidamente. Depende, aquí tengo mis dos hijas estudiando, tienen novios europeos, depende de dónde se erradiquen, los nietos dónde estarán. Uno tiene vida, uno tiene familia. Yo quería dejar la aposta, pero con lo que están haciendo, tal vez el principal incentivo para volver, porque vemos que no se estaba consolidado el cambio y que nos quieren volver, insisto, al pasado. Bueno, arranca una histórica fiscalización contra Lenín Moreno. La primera comparecencia ante la autoridad fiscalizadora del Legislativo fue la del activista político Fernando Villavicencio, director del portal denominado La Fuente, donde se publicó esta investigación que habría determinado... ...de las autoridades de la Fiscalía, pero la Fiscalía llevó mal esa investigación. Allí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria. En los exteriores, un grupo de manifestantes pidieron la libertad de Glass. El ex canciller Ricardo Patiño estaba a la cabeza. Así como por política han presionado a estos, a los jueces anteriores, y sabemos que presionados por la política y por la prensa, nos han metido preso a Jorge Glass, tenemos nosotros también que presionar. El activista político César Montúfar, calificado como acusador por la Corte, en su apelación pide más bien incremento de pena. Se pudo haber ya pensado en aplicar el delito de delincuencia organizada, habiendo sido este un delito continuado, lo cual ya implicaba una pena de 7 a 10 años. Entonces, fue absolutamente superficial, yo creo que no topó ningún tema importante de la sentencia. Se han violado el debido proceso, no hay ninguna prueba, nadie puede presentar una prueba de nada respecto a Jorge Glass, y sin embargo, está preso, y sigue, y sigue, y sigue, preso sin perspectiva de salir. Paralelamente, la veeduría creada para vigilar el proceso contra Glass ha presentado un informe internacional con indicios de violaciones procesales, mientras sus detractores insisten en vincularlo a otros delitos, anexos a la asociación ilícita. Lo que tiene que hacer la Corte es ratificarse en la sentencia de 6 años de prisión al señor Glass, y por supuesto el fiscal activar otros juicios que vayan a buscar la verdad en cuanto a los delitos cometidos. Al final, la audiencia se suspendió inesperadamente en medio de las sonoras manifestaciones. Se espera una resolución en los próximos días. Estas apelaciones y las resoluciones tomadas aún deben ser elevadas a otras instancias locales en la misma Corte Nacional como el recurso de casación para luego pasar a la jurisdicción internacional. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Bueno, todo hace pensar que arranca una histórica fiscalización contra Lenín Moreno. Diversas publicaciones y comunicados oficiales daban cuenta que este 19 de noviembre vencía el plazo para que la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, emita o niegue la difusión roja de captura contra el expresidente Rafael Correa llamado a juicio en el Ecuador por un supuesto delito de secuestro. Y se debe haber llegado a la conclusión y por eso es que no tenemos una difusión roja ni la vamos a tener. Se debe haber llegado a la conclusión de que no existe ninguna evidencia real de pruebas todavía no se puede hablar, el juicio todavía no se ha dado. Al ingresar a la página oficial del organismo internacional regentado por 194 países al buscar Ecuador y sus pesquisas no consta el expresidente. El Ecuador va a empezar a ser una tras otra el ridículo en los foros internacionales, en los análisis internacionales, cuando lleguemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando esto sea analizado por la Relatoría de Independencia Judicial en la ONU. Los acusadores de Correa creen que no hay nada que celebrar que este tipo de trámites pueden tomar incluso años. Yo considero que son formalidades de orden administrativo, no por el hecho de que haya vencido el de ayer significa que a posteriori no se puede proseguir con el cumplimiento de esa medida cautelar. Más bien le piden al expresidente entregarse a la justicia. Él venga, se le den las garantías suficientes para que se defienda y en nuestro caso se pueda solventar en presencia el por qué se considera que ha cometido una infracción penal. La defensa de Correa argumenta que el sistema judicial ecuatoriano no le da garantías. Para varios expertos en derecho penal internacional pesa mucho en la credibilidad del país la ausencia de un fiscal general legalmente posesionado, el mantener un consejo de la judicatura transitorio y la falta de una corte constitucional actualmente declarada en vacancia. Creo que esta transitoriedad que estamos viviendo, esta lamentable transitoriedad no abona absolutamente en nada para establecer un criterio fijo, decisivo y final de la Interpol. En este contexto el exmandatario no ha descartado solicitar asilo político a Bélgica en caso de una orden de captura internacional. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Mientras en el interior del Consejo Nacional Electoral el activista Galo Balareso presentaba los documentos para sustentar su petición de revocar el mandato al presidente Lenín Moreno, cientos se tomaron el organismo electoral acusando al presidente de incumplir su plan de gobierno, una de las causales previstas en la Constitución. En tres días tienen que enviarle al presidente y el presidente tiene dos semanas para contestar y una vez que contesta el CNE tiene dos semanas para decidir si el proceso sigue o no. Jamás hemos elegido para que firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que sea un gobierno neoliberal y pro-yanqui. Para el ex canciller y ministro de finanzas Ricardo Patiño la llegada del Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales con créditos por 10.200 millones revelan una severa crisis. Recurres al Fondo Monetario Internacional es porque estás en la lona. Nosotros 10 años ni siquiera conversamos con el Fondo Monetario Internacional no dimos chance ni que nos viniera a visitar. Otro de los motivos considerados para esta petición es una reciente investigación que revelaría supuestos vínculos del entorno presidencial con empresas offshore. Departamentos muebles vajillas y una serie de cosas en beneficio de la familia presidencial actual de antes no era el presidente pero ahora es el presidente. Él tiene que explicar porque esos temas son considerados delitos en este país. Esta convocatoria obligó a reaccionar a Moreno quien en una cadena nacional de televisión rechazó las acusaciones. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos mucho menos de mis amigos o conocidos no mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado y no tengo cuentas ni empresas offshore. Y acusó a su ex jefe Rafael Correa de propiciar incidentes desestabilizadores en contra del Estado. Está organizado premilitariamente dentro de una estrategia de desestabilización del país maquinada por un expresidente prófugo causante de la mayor debacle moral económica y social que haya vivido el Ecuador. De acuerdo a la ley para proceder con la revocatoria del mandato presidencial se requiere de un número de firmas superior al 15% del padrón electoral es decir aproximadamente un millón 900 mil firmas. Robinson Robles Hispan TV Quito En Ecuador surgen nuevas denuncias a funcionarios públicos esta vez en contra de la presidenta de la asamblea luego de que se filtrara un audio en el que estaría impidiendo que el legislativo dé paso a las investigaciones por presuntos actos de corrupción del presidente Lenín Moreno veamos El asambleísta Ronnie Aleaga presentó en la fiscalía una denuncia por tráfico de influencias contra la presidenta de la asamblea nacional Elizabeth Cabezas y la ministra del interior María Paula Romo según el asambleísta las funcionarias impidieron una investigación contra el presidente Lenín Moreno es inaudito y es terrible lo que se está dando de que la primera la primera función del estado representada por su presidente se comunique con alguien del ejecutivo para bloquear en una maniobra política para bloquear este pedido que yo he solicitado de la conformación de una comisión multipartidista que lo único que estoy solicitando es que se investiguen los presuntos delitos cometidos por el presidente Moreno su círculo cercano y su círculo económico esto ocurre tras hacerse público el audio donde presuntamente la presidenta de la asamblea nacional Elizabeth Cabezas llama telefónicamente a la ministra del interior María Paula Romo minutos antes de llevarse a cabo la votación en el pleno que daría paso a dicha investigación en contra del mandatario los social cristianos no puedo creer mira ya les llamo a la María Paula ya les llamo la chava a la María Paula a ver ahorita pasó el tema lo del RONELA los social cristianos dicen que van a votar que sí nosotros ya les dirigimos que la abstención en contra los social cristianos pueden hacer con estos ingresos como se llama votación y nos joden se llama la dicta estoy ya para votar ya urgente la presidenta de la asamblea indicó que no se aferra a su cargo si se decide levantar una investigación a ver mire primero que presenten y luego yo me haría no solamente a un lado del cal sino de la asamblea mire yo no me aferro al cargo además considera que dicha conversación no posee ilegalidad alguna nosotros no estamos para tapar nada el tema y simplemente es clarísimo yo creo que refirámonos a lo que se ha escuchado la llamada es simplemente una llamada de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación votación que podría llevarse a cabo nuevamente en el pleno luego de que varias bancadas incluyendo a los propios social cristianos rechazaron la postura de la presidenta de la asamblea incluso se habla de un posible llamado a la ministra del interior a comparecer en el legislativo cristian salas telesur ecuador bueno en medio de esto arranca histórica fiscalización contra lenín moreno la primera comparecencia ante la autoridad fiscalizadora del legislativo fue la del activista político fernando villavicencio director del portal denominado la fuente donde se publicó esta investigación que habría determinado la existencia de la empresa offshore in a investment creada por el hermano del presidente lenín moreno para recibir según villavicencio más de 18 millones de dólares en soborno moreno efectivamente reconoció que su hermano creó esa empresa todo quedaría al descubierto mediante una asistencia penal con panamá y abrir las cuentas de la mencionada empresa esto obviamente sigue siendo un acontecimiento en pleno desarrollo que viene detrás de esto las consecuencias hasta ahora pueden ser motivo de análisis pero la justicia tendrá que actuar por qué lenín moreno entregó a julian assange bueno busquen este excelente video del 16 de abril 2019 en rusia today rt de esta dama in a el gobierno ecuatoriano ha ofrecido diversas en diversas ocasiones contradictorias explicaciones sobre por qué entregó a julian assange a las autoridades británicas pero hubo acaso otros motivos bueno in a papers parece que tiene alguna opinión al respecto mientras tanto puede haber una evidente desestabilización al gobierno de lenín moreno lo que está ahora en los medios en algunos casos es un poco reiterativo pero algunos van a la vanguardia y tienen opinión propia en ese sentido in a paper dice que la filtración de la presunta cuenta de lenín moreno en panamá a la wikileaks le atribuyen el arresto de assange según el portal de filtraciones la decisión de retirarle el asilo diplomático al australiano fue una represalia por haber dado a conocer una trama de enriquecimiento ilícito que implicaría al mandatario la editora en jefe de wikileaks christine harabson la abogada jennifer robinson fuera del tribunal del magistrado de westminster después que el fundador de wikileaks julian assange fuese arrestado en londres esto ocurrió en el reino unido el 11 de abril de 2019 y fue la comidilla de los medios de comunicación británicos de los que se hicieron eco después los demás medios de comunicación de todo el hemisferio como se ve ahí las cosas comenzaban a hacer agua y era bien difícil sustentar una posición más elegante rafael correa llamó traidor a lenin moreno el expresidente ecuateriano rafael correa reaccionó a la medida del actual mandatario del país lenin moreno de retirar el asilo político del que gozaba julian assange fundador de wikileaks y desde hace mucho tiempo refugiado en la embajada de ecuador en la capital británica el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana el lenin moreno dijo el expresidente permitió que la policía británica entrase a nuestra embajada en londres para arrestar a assange moreno es un corrupto pero lo que ha hecho es un crimen de humanidad que la humanidad jamás olvidará así tuiteó correa tras la detención de assange en las primeras horas del 11 de abril pasado ya las cosas tomaban un cariz diferente y se dejaban de lado los eufemismos contundentes disturbios en ecuador en la protesta a favor de julian assange los manifestantes denuncian en ecuador la revocación del asilo político del fundador de wikilex que ya tenía bastantes simpatías en la opinión pública cientos de personas salieron a las calles de quito ecuador para protestar contra la revocación del asilo político del fundador de wikilex julian assange y en contra del gobierno de lenin moreno la movilización protagonizada por el llamado correísmo seguidores de correa el movimiento opositor liderado por el expresidente rafael correa acabó con fuertes disturbios entre policía y manifestantes varias personas fueron detenidas otras resultaron heridas tras las cargas policiales entre ellas dos fotógrafos pero nadie quería perderse la oportunidad de un acontecimiento de estas características mientras tanto ricardo patiño declaraba a rt denin moreno es un impostor profesional y todo lo que hace fue programado con la agencia central de inteligencia de los estados unidos la cia la justicia ecuatoriana dictó este jueves prisión preventiva contra el que fuera ministro de asuntos exteriores del país latinoamericano y esto porque por un presunto delito de instigación denin moreno y aquí su número de cuenta de la empresa offshore inap papers incorporated en panamá irrefutable y con esto que es lo que nos motivó a modificar la pauta a última hora no lo podíamos dejar fuera cerramos este dossier bastante adrenalínico hoy porque tuvimos que modificar toda la pauta sobre la marcha para brindarles a ustedes el seguimiento en detalle de lo que ahora es algo que para decirlo en coloquial venezolano pica y se extiende denin moreno ahora va a tener que enfrentar un futuro por ahora bastante lleno de interrogantes y no precisamente lo que esperaba un hombre de sus ambiciones políticas aquel hombre que conocí con otro cariz y con una simpatía y una enorme fidelidad aparente al presidente de entonces y sobre todo un hombre que intentaba de alguna manera ser fiel a su cadena de mando los resultados y la ambición están a la vista y eso se ha vuelto ya noticia a nivel internacional como quiera que sea estos son acontecimientos en pleno desarrollo y les haremos seguimiento donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes recuerden este programa se origina en venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor canal decano de la televisión venezolana porque es heredero de aquel pionero del cerro marín en la charmeca donde también comencé con satélite directo sala de redacción y que fue la primera vez que el canal ganó el premio nacional de periodismo en cualquier caso ahora estamos en el estudio 3 de venezolana de televisión y donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 disponga usted de las cámaras señor director venezolana